Aquí inicia Alfa Noticias en una presentación de El exitazo verde, cacharrería, armarios, base camas, colchones, ventiladores, todo en artículos para el hogar Señoras y señores, muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva emisión de nuestro noticiero Alfa Noticias para el día de hoy, viernes 12 de julio A continuación les presentamos nuestros titulares Presidente de Asojuntas, convoca a Asamblea Extraordinaria de Delegados 50 viviendas nuevas para La Dorada Arte en tu aula, la nueva apuesta de la División de Cultura Estas y otras noticias en la siguiente emisión informativa con Gustavo Arias Una persona murió víctima de una apuñalada tras una riña familiar que se desencadenó en el barrio Las Ferias por el sector de La Carrilera Presuntamente el agresor sería un tío, los cuales discutieron por aparentes problemas monetarios y en estado de embriaguez Como Víctor Alfonso Rodríguez fue identificado el hombre que murió a causa de una herida con arma blanca en medio de una riña Según cuentan algunos testigos, el incidente se presentó en la madrugada de este domingo en el sector conocido como La Carrilera donde dos sujetos que se encontraban en estado de embriaguez se trenzaron en una pelea Sábado amanecer domingo a las 2 de la mañana se presentó un hecho lamentable donde dos personas se encontraban consumiendo licor estaban departiendo entre familia posteriormente se presentó una riña ya estamos averiguando cuáles fueron las causas que generaron esto uno de ellos agrede a esta persona con un arma blanca posteriormente lo trasladan al hospital y pues la persona por el estado de embriaguez que se encontraba pues no logró sobrevivir A pesar de ser trasladado al hospital San Félix fueron en vano los esfuerzos de los galenos y Rodríguez falleció por la gravedad de las heridas sumado al alto estado de alicoramiento La persona que cometió este hecho ya está individualizada ya tenemos conocimiento pleno de quién es ya se están adelantando hoy día, hoy lunes se están adelantando las diligencias para adelantar la orden de captura de este sujeto ya que pues no ha hecho presentación a este comando que pues fue uno de los hechos lamentables que tuvimos este fin de semana pero ya por temas de intolerancia se presentó Las autoridades policiales de La Dorada ya tienen identificado el responsable de este hecho mortal y esperan que este se entregue o darle captura en las próximas horas Estamos a la espera de eso Se ha estado hablando con algunos familiares de él para que el señor se logre presentar Si no lo hace pues igualmente se está adelantando el tema de la orden de captura Estamos a la espera de eso Ya las unidades de SIGIN y SIPOL están trabajando en ese caso pues para que no quede impune Lo más importante es que ya tenemos pleno conocimiento de quién fue la persona que ya es un avance para que se logre dar la captura de este sujeto 3.875 estudiantes de la zona rural de Caldas recibirán mobiliario y cartillas pedagógicas de Escuela Nueva La dotación se da gracias a la Alianza Público-Privada de Educación para la Competitividad 218 sillas y Mesas más 150 cartillas pedagógicas de primaria y posprimaria llegarán a instituciones educativas rurales de Caldas que manejan Escuela Nueva Esto es posible gracias a la Alianza Público-Privada de Educación para la Competitividad Las instituciones San Pedro Gómez Fernández de Anserma y la Quiebra de Santa Bárbara de Risaralda son las primeras en recibir esta dotación de mobiliario y material pedagógico Con el mobiliario se beneficiarán 34 establecimientos rurales y 32 sedes mientras que las cartillas llegarán a 75 instituciones y 77 sedes rurales Así, 3.875 estudiantes contarán con mejores elementos para el aprendizaje La importancia de la entrega de estos mobiliarios es porque lo que se quiere con la Alianza es el apoyo directo al sector rural, a instituciones educativas pero adicionalmente que existan las mejores condiciones para que los niños y niñas que están educándose en estas instituciones tengan las mejores comodidades Lo mismo con los módulos educativos porque los módulos educativos facilitan el aprendizaje de los niños y también de alguna manera los lineamientos a los profesores para que impartan la educación a los muchachos del campo Esta dotación de sillas y meses se sumaron a empresas como Postobón e Isagen que entregaron 68 elementos de mobiliario entre las dos a La Dorada, Norcasia, Zupia, Filadelfia, Chinchina y Anserma Igualmente explicó que este proceso se ha realizado de manera continua desde hace 10 años La Alianza se encarga de recoger las necesidades de las instituciones educativas para que en la medida que se cuente con los recursos se realice la dotación de acuerdo con las necesidades focalizadas Las instituciones educativas ven sus necesidades hacen la solicitud a través del Comité Municipal de Cafeteros y el Comité Municipal de Cafeteros le da viabilidad a través del Comité Departamental que lo pone de alguna manera a disposición de la Alianza para que la Alianza cuando tenga los recursos disponibles entonces empiece a priorizar y a entregar el material que haya necesidad en cada una de las instituciones Una de las empresas más queridas por los doradenses, La Melisa recuerda que siempre estará al servicio de la comunidad no solo dentro sino también fuera de la localidad atendiendo con garantía pese a las diferentes dificultades Durante más de 30 años la organización La Melisa ha ofrecido a los doradenses y visitantes un sinfín de productos y servicios todos aquellos viajeros que del interior del país se dirigen hacia nuestra costa caribe de más zonas del Magdalena Centro Nosotros hace más o menos cinco meses hemos visto afectados por la intervención que está haciendo la concesión Alto Magdalena porque una parte de la empresa va a ser intervenida no ha sido fácil porque desafortunadamente cuando se hizo el primer cierre pues no hubo una información, no se nos dijo realmente qué iba a pasar aunque este proyecto lleva más o menos unos 22 meses, un año desde ese mismo momento nosotros estuvimos, tuvimos toda la disposición para que la concesión nos visitara, nos sentáramos como a hablar qué estaba pasando cómo se iban a desarrollar las cosas, cuáles iban a ser los daños que se iban a causar pero desafortunadamente ni la concesión, ni la ANI, ni el Ministerio de Transporte definitivamente con ninguno se pudo, aunque se vio correspondencia se recobraron oficios, llamadas, pero nunca hubo una respuesta de ellos hasta el día de febrero que se cerró definitivamente la carretera y pues eso nos hemos visto muy afectados por la decisión tomada por la concesión ahora por la intervención de la empresa Alto Magdalena en las glorietas que se están construyendo hace más de 20 meses ahora por la intervención de la empresa Alto Magdalena en las glorietas que se están construyendo hace más de 20 meses la entidad se ha visto afectada en el tema de ventas y empleabilidad los diferentes cambios llevados a cabo en la carretera ha dificultado la circulación de vehículos y la utilización de la estación de servicio que funciona allí todo esto dándose sin haber ofrecido antes una socialización del proyecto nosotros, la empresa como tal tiene 75 años bajo el nombre de organización La Melisa tiene 30 en la administración que yo tengo más o menos por nuestra empresa han pasado unas mil personas teníamos al mes de enero aproximadamente 56 personas en este momento tenemos 18 o sea realmente cada mes hemos visto financieramente muy lastimados nos ha tocado cancelar personal estamos trabajando con las uñas con el mínimo de personas realmente la afectación ha sido muy grande estamos pues a la expectativa de lo que pase porque con ellos no ha habido negociación desde luego La Melisa en repetidas ocasiones ha querido entablar un diálogo con la concesión sin embargo no se han abierto estos espacios por el contrario las acciones de la entidad y la falta de canales durante los cinco meses ha llevado a que se tomen decisiones importantes como la liquidación de personal y cierre de algunas líneas de negocio ellos después de mucho tiempo porque nosotros esperábamos hace dos años que empezó esto que las cosas se dieran inmediatamente pero eso no pasó hace más o menos unos cuatro meses presentaron un avalúo que para nosotros desde nuestro conocimiento tenía ciertas cosas que no nos parecieron que eran como lo normal de hecho esto se puso en conocimiento de fiscalía y de procuraduría por eso no podemos más dar mucha información al respecto porque es una reserva del sumario pero sí vimos que las cosas no podían funcionar bajo eso eso también ha hecho que las cosas se retrasen mucho pero sobre la mesa en este momento no tenemos ninguna oferta no sabemos qué va a pasar está todo parado por ese detalle sin embargo ante la penosa situación hoy esperanza hernández quien con amabilidad ha tomado las riendas de este negocio manifiesta que su compromiso de servicio continúa buscando alternativas que permitan que se superen estas pruebas y no se vea abocado cerrar sus puertas aquí estamos afectados desde todo punto de vista nuestra empresa tiene restaurante, hotel, estación de servicio lavado, lubricación, sala de eventos nos hemos visto tremendamente afectados en el área, en todas las áreas en todas las áreas podríamos decir que estamos nuestras ventas se han bajado más o menos en un 90% realmente yo siento que la empresa se sostiene por una fe absoluta en una fe absoluta en una divinidad y en una verraquera que tenemos a nombre de familia y en nombre de los empleados que han resistido, que han sido generosos en reconocer sus espacios y decir que ceden algunas cosas que ceden algunas horas que ceden algunos pesos para podernos sostener aquí ha sido un aguante fuerte de la planta de personal que nos quedan solamente 18 y de las ganas que tenemos de seguir adelante porque seguimos soñando creemos en la orada llevamos 30 años acá esto es una región que nos ha dado cosas muy bonitas queremos seguir vamos a continuar pero necesitamos realmente que la ciudad nos acompañe que si cada uno de ustedes cada día me compro un galón de gasolina wow, vamos para adelante entonces necesitamos que crean en nosotros que nos vamos a transformar que nos estamos cambiando el vestido que estamos pensando que nos vamos a poner un traje de fiesta que vendrán tiempos mejores pero son, calculamos 3, 4, 6 meses que necesitamos que ustedes los doraenses que ustedes las personas que nos visitan nos compren nuestros productos nos animen hablen bien de nosotros y vamos para adelante nos vamos a una pequeña pausa de comerciales pero no se muevan que ya regresamos con más de Alfa Noticias ven y sumérgete en la diversión que te ofrece el parque acuático el cortijo el cortijo amplias piscinas para niños, jóvenes y adultos nuestros pequeños harán volar con su imaginación en las distintas atracciones dentro del agua los jóvenes llevarán su adrenalina al límite en nuestros toboganes extremos y los adultos disfrutarán a plenitud y para estas vacaciones te sorprenderás con la nueva piscina de olas única en nuestra ciudad visítanos estamos a 2 kilómetros de la dorada y prepárate para vivir una aventura inolvidable parque acuático el cortijo amigo candidato lo invitamos a hacer su publicidad visual con Graficar donde le ofrecemos calcomanías pendones pasacalles impresión para vallas publicitarias vinilos decorativos decoración de vehículos micro perforados y mucho más lo tenemos todo somos Graficar llámenos al 314-607-5926 o visítenos en la calle 17 número 214 en la Dora de Caldas somos Graficar si tu casa quieres remodelar Viva Electronics debes visitar por precio, diseño y calidad juegos de sala de alcoba comedores neveras televisores equipos de sonido todo lo tenemos para embellecer tu hogar viva la diferencia en muebles electrodomésticos con Viva Electronics en la Dorada visítenos calle 15 número 526 y carrera sexta número 1515 Puerto Boyacá y ahora en Mariquita Bienvenidos al corredor vial Onda Puerto Salgar Girardot a cargo de la concesión Alto Magdalena con una longitud de 190 kilómetros de vía une el norte con el sur del país atraviesan los departamentos de Tolima Cundinamarca y Caldas dentro de sus obras se destaca la construcción de un puente a calzada sencilla con una longitud de 720 metros sobre el río Magdalena que conectará a miles de colombianos con la costa norte del país este último tramo pertenece a la unidad funcional 5.4 estará habilitado a finales del mes de mayo y comprende desde la glorieta de Furnio hasta la glorieta El Coral Traerá consigo reducción del tiempo de viaje y crecimiento de la economía regional Recuerde, por el pago del peaje Las Brisas usted tiene derecho a los siguientes servicios grúa, carrotallera, ambulancia y policía de carreteras yo recorro concesión alma ¿y tú? Cabu Ballet Unidos por una pasión en la que la entrega y la disciplina hacen grandes a nuestras bailarinas ellas siempre fuertes y glamurosas poniendo el alma en cada movimiento y danzando al ritmo de su corazón Cabu Ballet Este 16 de julio inicia el tercer pago del año para el 2019 y corresponde al periodo febrero-marzo para Más Familias en Acción Mañana inicia pago del programa Más Familias en Acción en La Dorada Este 16 de julio el tercer pago del año 2019 y corresponde al periodo febrero-marzo 2019 El pago por tarjeta débito o cuenta de ahorros del Banco Agrario se realizará en establecimientos de comercio respectivos Cajeros Servibanca Banco Comeba Banco Compartir y los cajeros del Banco Agrario en La Dorada y Puerto Salgar Los pagos en la modalidad de giro se entregarán en los puntos su suerte en horario de lunes a domingo de 8 de la mañana a 8 de la noche jornada continua Para ello deberán presentar documentos de identidad original y fotocopia ampliada al 150% Los puntos su suerte en los que se pagarán son los siguientes oficina principal calle 14 con carrera cuarta esquina punto SIS carrera cuarta número 1429 frente al éxito oficina principal barrio Las Ferias calle 46 número 603 calle del Comercio oficina de los Andes calle 48 número 250 centros poblados Buenavista y Guarinocito si cobras por giro en La Dorada pero te encuentras en otro municipio en el que haya puntos de pago de su suerte puedes acercarte allí a reclamar el pago Tomarse el primer vaso de agua potable antes del fin de año en la vereda del Japón de La Dorada compromiso del gobernador en su visita al puerto caldense aseguró que se reunirá con Ministerio de Agricultura para agilizar adjudicación de tierras que beneficiaría a la asociación de campesinos La Edil Luzcarime Villa y el concejal Hugo Velásquez después de varios meses de solicitudes al gobernador de Caldas Guido Echeverry este por fin atendió su llamado a una de las problemáticas más grandes que tiene la vereda del Japón del puerto caldense no contar con agua potable el mandatario de los caldenses se reunió con la asociación de campesinos impulsadores del agro y con la comunidad de la vereda con el fin de entablar un diálogo directo con los habitantes y buscar soluciones conjuntas prontas y efectivas a sus necesidades naturalmente hoy me siento muy orgullosa de ser concejal del municipio de La Dorada teniendo en cuenta que es un logro muy importante sobre todo no solamente para los doradenses sino sobre todo para las veredas así se demuestra una vez más que Luzcarime Villa quiere las veredas que Luzcarime Villa tiene corazón para trabajar por las veredas y que se cumplan porque no es lo mismo prometer y prometer como siempre se hacen en campañas no Luzcarime Villa es una mujer de trabajo de 365 días y hoy hoy le traje el gobernador a la vereda del Japón personalmente para decirles que por favor nos terminara el proyecto y con muy buena noticia nos dice que el proyecto se va a terminar porque él mismo va a dar una donación de 300 millones que hace falta para terminar este proyecto allí pudimos articular todas las peticiones al señor gobernador en donde efectivamente le hicimos tres solicitudes una de ellas es la erradicación muy prontuaria del proyecto de vivienda rural para los campesinos impulsadores del agro en donde pedimos un subsidio de acuduto alcantarillado para este proyecto el doctor Carlos Agudelo ratificó ese aporte durante los encuentros destacó el papel de la asociatividad para cristalizar los proyectos que requieren las comunidades y ratificó su apoyo y acompañamiento en todas las iniciativas fueron seis largos años trabajando por este proyecto tocando puertas no solamente en secretaría de vivienda en la gerencia en focaldas a nivel departamental al mismo gobernador fueron muchas las visitas al alcalde porque también de una u otra forma también ha colaborado muchísimo pero mire estos son los resultados por eso ustedes tienen que elegir hemos tenido oportunidad de ver dos bellísimos proyectos que nacen de la comunidad y de los cuales hemos tenido un claro compromiso en el sentido de apoyar las iniciativas de estos concejales para efectos de adelantar un proceso de adjudicación de tierras en una finca de aquí elaborada en el caso de la asociación de Hugo Velásquez y la construcción de un acueducto que le permita tener agua potable a la vereda del Japón este ha sido como le digo un episodio muy gratificante desde el punto de vista de encontrar unas comunidades unidas asociadas organizadas pero fundamentalmente con dos excelentes liderazgos que hablan muy bien de la manera comprometida inteligente como estos líderes estos concejales han venido manejando estos procesos comunitarios Echeverry Piedraíta aseguró que volverá al sitio para tomarse el primer vaso de agua potable para ello anunció que a través de la Secretaría de Hacienda se apropiaron recursos por 300 millones de pesos para culminar las obras del acueducto de la vereda la cual ya cuenta con la tubería con el proyecto se impactará a cerca de 150 familias y 260 niños de la institución educativa de la zona esta obra tiene un valor aproximado en su totalidad de unos 700 millones de pesos ya está comprada la tubería que valió algo así como 200 millones el departamento va a invertir algo así como 300 millones de pesos para los estudios que valen otra plata lo importante es que la tubería ya está aquí que tenemos los recursos del departamento para iniciar rápidamente este proyecto yo espero como lo decía frente a la comunidad que tengamos la ocasión de venir aquí en diciembre o antes de diciembre a tomarnos el primer vaso de agua potable en el sector del Japón con los carimes 54.108 habitantes de Calas superaron la pobreza monetaria por ingresos entre 2017 y 2018 según el DANE además el departamento tiene pobreza multidimensional por debajo del promedio nacional lo que permite cerrar brechas entre lo urbano y lo rural el departamento administrativo nacional de estadística reveló que Caldas disminuyó la pobreza monetaria pues el indicador es del 22,1% con una reducción de 4 puntos porcentuales entre el 2017 y el 2018 frente al reporte del año anterior el secretario de planeación del departamento Juan Felipe Jaramillo Salazar dijo que cerca de 54.108 personas lograron salir de la pobreza monetaria gracias a las políticas públicas para descentralizar las inversiones en las diferentes subregiones del departamento comentó que el departamento no solo se destacó en la reducción de la pobreza monetaria en la pobreza multidimensional Caldas obtuvo un porcentaje del 15,3% esta condición se basa no solo en el ingreso básico de las personas sino que también incluye cinco dimensiones que son condiciones educativas condiciones de la niñez y la juventud condiciones de salud vivienda y servicios públicos y del trabajo el jefe de planeación dijo que el plan de desarrollo Caldas territorio de oportunidades tuvo desde inicios de la administración un gran objetivo que es el indicador de pobreza multidimensional y los datos del DANI muestran como el departamento tiene esta medición por debajo del promedio nacional esto significa que Caldas es uno de los departamentos con menor brecha entre el urbano y lo rural pues la pobreza multidimensional en la zona urbana llega al 10,7% mientras que en el campo es del 27% el gobernador Guido Echeverry indicó que el enfoque del plan de desarrollo se avanza en generar oportunidades equidad y sobre todo en trabajar para quienes más lo necesitan estas mediciones se reflejan con el fin de informarle a la comunidad que son cifras que hacen parte de un trabajo conjunto que por años se realiza para reducir brechas y mejorar las condiciones de vida de los caldenses A continuación les presentamos los anuncios de nuestros patrocinadores y al regreso nuestra sección La Campana a cargo de nuestro periodista Javier Moya Javier Moya Javier Moya Javier Moya Si no ayudas a limpiar no ayudes a ensuciar ayúdanos a conservar limpia la ciudad empresa de servicios públicos de la dorada haciendo ciudadanía Ven y sumérgete en la diversión que te ofrece el parque acuático El Cortijo El Cortijo Amplias piscinas para niños jóvenes y adultos nuestros pequeños harán volar su imaginación en las distintas atracciones dentro del agua los jóvenes llevarán su adrenalina al límite en nuestros toboganes extremos y los adultos disfrutarán a plenitud y para estas vacaciones te sorprenderás con la nueva piscina de olas única en nuestra ciudad visítanos estamos a dos kilómetros de la dorada y prepárate para vivir una aventura inolvidable parque acuático El Cortijo ¡Gracias! 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 En la dorada hay un lugar exclusivo para comprar joyas Dai Rob Taller y Joyería Somos fabricantes de los más exclusivos diseños de joyas en oro y plata argollas para matrimonio anillos de grado y anillos de 15 años En Dai Rob encuentra variedad de accesorios en plata y acero Además somos distribuidores de relojería Yes y Tempus Reparamos todo tipo de joyería recibimos todas las tarjetas de crédito y tenemos sistema de separado Ubíquenos en la carrera sexta número 1308 o comuníquese al 313-538-9113 Dai Rob Taller y Joyería en la dorada Caldas Doctor Diego quiero darle las gracias en el nombre de todos mis compañeritos porque usted ha mejorado nuestros colegios el politécnico al colegio Marco Figuero y la escuela Antonio Nariño y van a quedar muy bien y le van a dar la oportunidad a más niños de poder estudiar También abrieron la Juan Pablo II y eso es algo que la gente esperó durante muchos años pero usted lo logró Los niños sabemos que usted se preocupa por nosotros y la educación que recibimos porque teniendo buenas bases vamos a ser grandes profesionales y en el futuro podemos seguir sus pasos para el bien de la dorada gracias a Calde por pensar en nosotros Hola que tal amigos bienvenidos nuevamente a la sección con la campana de Alfa Noticias mi nombre es Javier Moya Rojas y hoy le voy a decir que sonó y que no suena en la campana que sonó este fin de semana pues tengo para darles tremendos apalazos y felicitaciones y que le suene la campana a dos honorables concejales o a tres que lograron que el gobernador el señor Guido Echeverry llegara al municipio la dorada este fin de semana más exactamente el sábado y se comprometiera con varias comunidades una vamos a hablar del concejal Hugo Velásquez donde le pedía al señor gobernador apoyar a una asociación que él viene asesorando que el concejal Hugo viene asesorando para conseguir unos terrenos para unas viviendas rurales pues el señor gobernador se comprometió con él y con estas doscientas personas con estas doscientas familias para lograr eso antes de irse de la gobernación o sea antes del 31 de diciembre después se desplazó hacia la vereda del Japón donde se reunió con la comunidad de ese sector a petición de la concejal Luz Carime Villa que muy enérgicamente la vimos exigiendo y reclamando por los derechos vitales que tiene todo ser humano que es el agua potable para nadie es un secreto que de pronto ya ella venía luchando con esto hace más de seis años y no se le había dado y se le paró firme al señor gobernador y al señor gerente de Empocaldas departamental y le dijo díganos si pueden o no pueden y le dijeron si podemos hay rubros suficientes para este proyecto del plan de acueducto del catarrillado para la vereda del Japón para el agua potable y una de las cosas que dijo el señor gobernador fue que para el antes de diciembre o sea para diciembre estarán haciendo la natilla y tomándose en el primer vaso de agua potable en la vereda del Japón entonces suena la campana para estos dos concejales que lograron mucho en la visita del señor gobernador para quien no suena la campana quien está out quien está como no sonando mucho y es la división de deportes del municipio de la dorada caldas para nadie es un secreto el estado tan deplorable que está el estadio municipal los alpes que ya no es estadio municipal es un campo de fútbol está tan abandonado que ya prácticamente es un campo más ya de estadio no tiene nadie señores administración señores oficina de deportes pongámosle la cara al estadio démosle vida al deporte recuerden son escenarios deportivos los que necesitamos en el municipio para que nuestros jóvenes estén entretenidos así que no suena la campana el descuido tan tremendo en que tienen el estadio municipal los alpes para todos ustedes esto es alfanoticias la sección la campana y soy Javier Moya los espero en un próximo programa llegamos a la parte final de alfanoticias para el día de hoy 15 de julio nos vemos mañana a partir de las 6 y 30 de la tarde que tengan feliz resto de jornada chau chau